El antiguo colegio de Sal y el de Alfonso en México fue el escenario elegido para la presentación de la colección Crucero 2024 de Dior. Desde la presencia de destacadas figuras como Naomi Watts, Alicia K, Carla Sousa y Yalit Zaparicio, hasta la inclusión de elementos mexicanos como punto clave de la colección, Dior Cruz 2024 fue disfrutado por todos. La actriz Yalit Zaparicio se ha convertido en un verdadero icono del estilo, donde los beauty looks siempre desempeñan un papel fundamental. En esta ocasión, Yalitza fue una de las invitadas destacadas en la entrega, atrayendo sin duda todas las miradas. Cuando se trata de apostar por las tendencias, ella sabe cómo llevarlas a la perfección, demostrando un estilo impecable y único. Yalitza Paricio lució un impresionante conjunto completamente negro de la colección Primavera-Verano 2023 de Dior. El conjunto se destacaba por un elegante top lencero y unas bermudas, acompañadas de una sobrefalda larga que abrazaba su cintura. ¡Gracias! ¡Gracias!